y en la telenovela la historia de juana se acercan capítulos cargados de emociones y mucho suspenso todos los testigos en el juicio de gabriel culparon a rogelio de ser el causante de la muerte de francisco pues reini declaró en el juicio en contra de rogelio de que éste hacía sabotajes en la cervecería para que ésta se fuera a la ruina mientras que elvira por su lado también declaró en contra de rogelio y le dijo al juez que ella está segura de que rogelio es el causante de la muerte de su hijo mientras que en ese mismo juicio paula metió la pata pues está por querer burlarse de gabriel terminó hundiendo a su padre al revelar de que éste odia a los rubios por lo que el juez no tuvo de otra que aplazar la audiencia hasta que rogelio se ha interrogado más adelante por fin después de tantos meses de buscar la memoria de su cámara que contiene las fotos del día en que eliminaron a francisco pues por fin a juana se le ocurrió buscar en su gaveta donde efectivamente estaba la memoria que contiene las fotos de rogelio en la escena del crimen por lo que ahora sí gabriel podrá ser declarado inocente ya que en esas fotos el juez podrá ver a rogelio con el arma en la escena del crimen y más adelante veremos que amparo está desesperada buscando por todos lados a manuel así que amparo decide ir a donde rogelio y enfrentarlo y esta amenaza a rogelio con decirle al juez a uno de los crímenes cometido por éste si rogelio no le dice a dónde está su hijo manuel pero vemos que rogelio se niega a decirle dónde está manuel por lo que éste dice amparo que su hijo está pagando muy caro su traición por lo que amparo no se contiene y le cae a madrazos a rogelio y más adelante veremos una conversación entre carlos y el abogado de gabriel donde éste le dice a carlos que rogelio mintió al hacerle creer a todos que la compra de la cervecería rubio fue realizada pues rogelio hizo una rueda de prensa para anunciar que la cervecería astro había comprado la cervecería rubio así que el abogado de gabriel le dice a carlos que apenas los primeros trámites de la compra de la cervecería rubio por la cervecería astro que pertenece a rogelio pues realizada por lo que hay esperanzas para recuperar la cervecería y dejar a los fuentes mayor en la ruina por otro lado veremos que rogelio enloqueció pues éste primero recuestró a manuel y luego reini para que éste le diga dónde está camila por lo que ahora rogelio tiene un grupo de testigos incluyendo a su propio hijo en una bodega abandonada y al parecer rogelio no está dispuesto a dejar a nadie con vida pues éste le dice a camila y a manuel y ambos son unos perdedores que él los eligió a ellos para celebrar la caída de gabriel y de la cervecería rubio pero lo que menos se imagina rogelio que juana se encuentra con salvador y éstos irán a donde el juez para enseñarles la memoria de la cámara de juana que contiene las fotos rogelio eliminando a francisco por lo que el juez inmediatamente dará la orden de arrestar a rogelio y no sólo a éste también al fiscal que es cómplice de tapar todos los crímenes cometidos por rogelio así que inmediatamente se activará una búsqueda de rogelio por toda la ciudad para encarcelarlo y éste no sólo será acusado del crimen de francisco también del secuestro de camila y manuel que no aparecen por ningún lado pero podrá manuel y camila librarse de rogelio ya que éste terminó de enloquecer y con la obsesión que éste tiene por camila puede ser que éste termine eliminando la así como en la versión original pero todo puede pasar puede que camila y manuel sean rescatados con vida de las garras de rogelio el cual recibirá una cucharada de su propia medicina es cuando éste sea capturado por la policía irá directo a prisión donde lo esperará el hermano de camila a convertir la vida de éste en un infierno mientras que paula lamentablemente se negará a ser feliz pues su madre le pidió al amante de ésta que hiciera todo lo posible para llevarse a paula fuera del país para que ésta se olvidará de gabriel y todo ese odio pero paula rechazará la oferta de su madre y de su amante que ésta está obsesionada con hacerle daño a gabriel por lo que paula terminará de enloquecer y amparo no tendrá de otra que meter a ésta en un centro psiquiátrico donde terminará paula pagando también todas sus maldades mientras que camacho y la abogada también serán detenidos por la policía acusados de ser cómplices de rogelio mientras que por fin gabriel podrá salir de la cárcel gracias a la memoria de la cámara de juana y su nombre y el de su familia será limpiado pues elvira le pedirá a éste una disculpa frente a la prensa y además le entregará la parte de sus acciones por lo que la cervecería rubio podrá salir de la ruina la que rogelio la dejó metida en el caso de rogelio el final de éste será similar al de la historia original de rogelio es perseguido por la policía éste pretende escapar en un yate pero como quiera la policía termina atrapándolo y éste irá directo a prisión donde tendrá que enfrentarse al hermano de camila también en el gran final estaríamos viendo la boda de juana y gabriel por la iglesia luego pasarán muchos años y veremos a juana y a gabriel ya muy ancianos recordando lo mucho que se amaron y compartiendo con su hijo ya adulto y sus nietos y así será el gran final de la historia de juana que será este próximo viernes podemos perdernos ni un solo capítulo de esta gran producción que no tiene a todos pegados a la pantalla y recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo y dejar tus comentarios hasta la próxima